La ecuación de la recta. ¿Qué es una recta? ¿O qué necesitas para definir una recta? Pues solo necesitas dos puntos. Con dos puntos puedes dibujar una recta. Una recta se puede definir mediante la gráfica, mediante una tabla. Por ejemplo, vamos al ciclo. Y esto es las entradas que compro y el dinero que me cuesta. Si compro 1 entrada, 0€. Si compro 1 entrada, 5€. 2 entradas, 10€. O mediante la expresión analítica, que en este caso sería 5x. Entonces lo que vamos a hacer es, dado dos puntos de una recta o la gráfica de la recta, saca la expresión analítica. Esto es muy fácil. De aquí, aquí, aquí es fácil, ¿no? Si. Pues vamos a hacer de aquí, aquí. Con una formulita que hay. Muy facilito. Esto sería... Vamos. Vamos a suponer. Voy a implementar los puntos. Una recta que pasa por los puntos. 1, 2 y 3, 6 ¿Vale? Esta recta Entonces ¿Cómo saco yo la ecuación de la recta? Pues primero me pongo los puntos Le damos A y B A sería el punto 1, 2 y B el punto 3, 6 ¿Vale? Y ahora vamos a definir el concepto de pendiente de la recta La fórmula de la pendiente si tienes dos puntos que son x, 0 y, 0 y, x, 1 y, 1 viene dada por la fórmula y, 1, menos y, 0 partido x, 1, menos x, 0 En la gráfica Esto sería y, 1 y esto sería y, 0 Esto sería x, 1 y esto sería x, 0 Bueno, pues la pendiente es y, 1, menos y, 0 que es este trozo dividido este trozo que es x, 1 menos x, 0 Cuanto mayor sea esto con respecto a esto mayor va a ser la pendiente de la recta ¿Vale? Entonces yo puedo sacar la pendiente de esa recta que sería y, 1 6 menos y, 0 2 partido x, 1 3 menos x, 0 1 Me queda 6 menos 2, 4 entre 2 2 ¿Vale? Seguro que la fórmula es Digo que se la tenéis que copiar que se la tenéis que copiar Pero vamos a ver ¿Vale? Ya aprendí muy fácil Menos, menos y, arriba y aquí, abajo ¿Vale? Sí, va a ver y, primero va a lo uno para el doce Y, 2 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 Para sacar la fórmula de la recta solo tienes que aprender Y igual a Y sub 0 Más M por X Menos X sub 0 Que para aprender 0 Yo le llamo la fórmula del socio Porque esto es una Y Y Esto es yo Y yo No Me De más M De más No me mire Más El Esto es yo Y esto Me falta 0 Pero da igual Y yo No me mire Más el socio Es una regla Más técnica Para demostrar Que las reglas Que apelan A contenido sexual Se aprenden mejor Que al fin y al cabo Lo que queremos es reproducir Somos máquinas de genes Para reproducir Así que Y no te las copias 50 veces Te verás como te las aprendes Y lo único que tienes que hacer es sustituir Y Igual Y sub 0 Y sub 0 es 2 Más M M también vale Por X Menos X sub 0 Es 1 Operar un poquito Sería 2 por X 2X Y 2 por menos 1 Menos 2 Que queda Y igual a 2X Y efectivamente Si te fijas Si yo hago una tabla Con el 1 Y con el 3 Que son las X 2 por 1 es 2 Y 2 por 3 es 6 Es decir Que pasa por los 2 puntos De donde viene Vale Y luego que aquella Para pasar Donde están las y las Pero Donde están las y las